La Biblia Tenemos ahí una rumba de plástico incendiada. Siempre se prende esto, o lo prende, no se sabe. ¿Usted cree que hay manos criminales en esto? Puede haber, como no puede haber, porque la temperatura está muy caliente. Pueden encender eso con una botella caliente, lo que sea, pero no sabemos hasta ahora. No voy a haber improvisado el plástico, ¿sabes? Siempre he estado aquí. ¿Está controlado? Sí, está controlado. Estamos esperando ya la temperatura, ya se bajó la parte de las altas temperaturas. Ahora enfriar, bajarle la temperatura y apagarla en tu calidad, a remover y esperándolo vosotros también en su sitio de ahorita. ¿Tu nombre es? Capitán Morón, Ramón Morón. Muchas gracias.